Whis había soportado el ataque de Goku sin problema alguno. Aunque el Saiyajin para él no representaba problema alguno, no podía matarlo directamente, menos en presencia de Bills, ya que esto era un plan entre los ángeles por fuera de los dioses. «Señor Goku, le ruego que se tranquilice», diría Whis. «Lo vi todo. Gracias a Freezer me mostraron las imágenes donde creaste esa energía», diría Goku. «Weees», diría Bills seriamente. «Eso no es cierto», diría Whis. Goku tomaría distancia de Whis. Sabía que no tenía oportunidad contra el ángel, pero no podía quedarse de brazos cruzados. «No lo entiendo, ¿por qué lo hiciste?», diría Goku. «Weees, si matas a Goku tendremos problemas con Zeno-sama», diría Bills. «¿Cuál es tu problema?». «No sé de qué están hablando. Señor Goku, por favor explíquese quién le dijo tal barbaridad», diría Whis. «Freezer te tiene grabado, te vio con vados creando una bola de ki que luego lanzaste a la tierra», diría Goku. «Weees», diría Bills desconcertado. «Oye, ¿acaso tú no tienes nada que ver?», diría Goku a Bills. «Claro que no, pedazo de un tonto. ¿Qué le diré a Zeno-sama?», diría Bills. «Si no fuera por él, ya te habría destruido, pero no tengo otra opción. Podemos solventar este malentendido si visitamos al señor Freezer», diría Whis. «A no ser que usted prefiera confiar en alguien como él en lugar de nosotros». «Me parece razonable», diría Goku. En un instante, Goku llegaría con Whis y Bills a la nave de Freezer. «¿Qué es lo que quieren aquí?», diría Freezer molesto. «¿Acaso sabes con quién estás hablando?», diría Bills seriamente. «Señor Bills, lo siento, es que…», diría Freezer aterrado. «Nada, no quiero escuchar nada», diría Bills seriamente. Whis aparecería frente a Freezer en un instante. «Quiero ver esas supuestas imágenes que me incriminan», diría Whis, molesto. «No me metan en problemas, yo no tengo nada que ver en esto», diría Freezer aterrado. «Beri Blue, por favor muéstrame lo que vimos hace un momento», diría Goku. «Claro», diría Beri Blue. Beri Blue mostraría las imágenes donde se veía Whis y Bados en los límites del sistema solar. «Wis, tienes algo que decir de esto», diría Bills. «¿Qué es falso?», diría Whis. «¿Cómo que es falso?», diría Goku molesto. «¿Exacto?», diría Whis. «Vean, son imágenes hechas con inteligencia artificial». Whis, con su báculo, señalaría al monitor. La imagen se vería cómo cambiaría hasta que Whis y Bados pasan a ser solo Freezer. «¡No puede ser!», diría Freezer. «¡Freezer, con que intentabas inculpar a mi fiel sirviente», diría Bills. «Es capaz de cualquier cosa con tal de ponernos en contra», diría Whis. «No, esto es falso. Freezer no estaba allí», diría Beri Blue. «Creo que se ha terminado tu existencia», diría Bills al crear una bola de Hakai. «¡Déjamelo a mí», diría Goku seriamente. Goku se transformaría en Super Saiyajin, elevando su ki al máximo. «¡Freezer, te mataré!», diría Goku. «¿Señor Bills?», diría Whis. Whis y Bills saldrían fuera de la nave. «¡Oye, no te quieras pasar de listo conmigo!», diría Freezer al usar su forma Golden. «¡No peleen aquí! No es un lugar seguro», diría Beri Blue. La nave entera comenzaría a temblar. Las alarmas se activarían por distintas fallas que se originarían. Freezer estaba nervioso porque era consciente de que Goku era más fuerte que él. Luego Goku realizaría un gran estallido de ki, haciendo explotar la nave por completo. Whis y Bills verían la explosión. Solo quedaban Goku y Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, pero Goku lo esquivaría fácilmente. Luego de algunos ataques por parte del Saiyajin, lograría derrotar al Emperador del Mal increíblemente rápido, para que finalmente Goku lo eliminara. «¡Se acabó! ¡Regresa al infierno!», diría Goku. Goku, con un gran ataque de ki, desintegraría por completo a Freezer. No dejaría nada de él ni de su nave principal. Luego, éste se acercaría a Whis y Bills. «¡Muy bien! Creo que es hora de regresar», diría Goku. «Nuestros amigos llegarían al planeta de Bills». «Wiss, lamento todo este malentendido», diría Goku. «No se preocupe, sin rencores», diría Whis. Goku se iría de allí, aunque por dentro, seguía desconfiando de Whis. Momentos más tarde, Whis hablaría con los demás ángeles sobre lo que había pasado. «Fue una buena manera de liberarnos de esa situación, pero no podemos cometer más fallos», diría Bados. «Les digo que tenemos que matarlo con nuestras propias manos», diría Mojito. «¿Mojito, otra vez con esa idea?», diría Kuz. «Pues, en parte está en lo correcto», diría Bados. «Tenemos que mantenernos en el margen por algunos años», diría Whis. «Otro evento como éste llamaría mucho la atención, de todas maneras, demorará mucho en poder apreciar un porcentaje de nuestro poder. No es necesario matarlo de la noche a la mañana». En ese momento, Goku llegaría al infierno. Se encontraría con Freezer, quien estaba preso en un capullo como lo estaba antes de ser revivido. «Vaya con que viniste a verme, supongo que me extrañaste», diría Freezer con una sonrisa burlona. «Me debes un favor», diría Goku. «Si no te mataba, Bills habría acabado con tu alma». «Sí, pude darme cuenta de eso», diría Freezer seriamente. «Supongo que confías en mí». «Sé que eres un traidor, pero no un cobarde», diría Goku. «Dime la verdad, esas imágenes son falsas». «No lo son», diría Freezer. «De verdad, Whis y Bados estaban allí conspirando contra ti». «Como lo pensé», diría Goku. «Whis es un ángel con poderes asombrosos, de seguro manipuló las imágenes», diría Freezer. «No lo dudo, Whis puede hacer muchas cosas», diría Goku. «Goku comenzaría a alejarse de allí». «Oye, no piensas revivirme», diría Freezer molesto. «Matarte fue un favor, en un futuro quizás lo considere», diría Goku. Goku se iría de allí, teniendo claro que el ataque había sido por iniciativa de Whis. Ahora debía de enfrentarse a los ángeles, aunque no tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Momentos más tarde, vemos a Goku en el planeta de Zeno-sama. Tenía una consulta muy importante para él. En un inicio, los guardias no lo dejarían pasar por no tener programada una cita. Pero gracias a que sabían de que se trataba de Goku y de cómo salvó al universo en el torneo del poder, le dieron una excepción. «Señor Goku, es un honor conocerlo», diría Zeno-sama. «¿En qué puedo ayudarle?». «Necesito saber si existe alguna manera de alcanzar el poder de los ángeles», diría Goku. «¿Disculpe?», diría Zeno-sama. «Creo que fui claro», diría Goku. «Tengo un rival que amenaza el universo y necesito igualar a los ángeles para poder enfrentarlo. Tiene que haber algo en alguna parte del universo que me ayude». «Bueno, existe algo, pero es realmente peligroso», diría Zeno-sama. «Sólo dilo», diría Goku. «En un planeta muy lejano, sobre los límites de la galaxia, se encuentra un agua divina que despierta tus poderes ocultos», diría Zeno-sama. «Vamos, tiene que haber algo más. Ya desperté mis poderes ocultos más de una vez», diría Goku. «Esto es distinto, es el agua mística», diría Zeno-sama. «Esto sí despierta todos tus poderes ocultos, pero es muy peligrosa, podría matarte». «¿Pero me hará tan fuerte como un ángel?», diría Goku. «Eso no puedo asegurarlo, pero sí es cierto que te hará más fuerte», diría Zeno-sama. «De acuerdo, dime en dónde está», diría Goku seriamente. Zeno-sama le indicaría a Goku dónde se encontraba aquel planeta. Este iría hacia allí cuanto antes. Aunque Zeno-sama preocupado de la situación le contaría a Whis sobre eso, más que nada por temor a ese enemigo del que le hablaba Goku, del que no sabía que se trataba de los ángeles. Para cuando Whis se entera, era demasiado tarde. Goku ya estaba llegando. «¡No puede ser cierto!», diría Whis aterrado. «¡Wis, ¿qué sucede?», diría Bills. Whis elevaría su ki al máximo y saldría volando a toda velocidad. «¡Maldición! ¡Está en la mitad del universo!», diría Whis molesto. Whis daría aviso a los demás ángeles para que estén atentos. «¡No puede ser! ¿Cómo es posible que Zeno-sama le haya dado una información tan sensible?», diría Bados. «Zeno-sama está agradecido con él por salvar el universo 7 en el torneo del poder. Pensé que Goku no desconfiaba de nosotros, pero está buscando igualar nuestro poder», diría Whis. «Tengo que llegar cuanto antes o será demasiado tarde». Goku llegaría a aquel planeta. Se trataba de un planeta muy pequeño como el de Kaiosama, con un templo hecho de piedra. En el centro, encontraría un ánfora que contenía el agua mencionada. «Espero que esto funcione», diría Goku. «No se me ocurre otra manera de conseguir poder en poco tiempo». Goku tomaría el ánfora y bebería el agua por completo. «¡Cielos, es un asco!», diría Goku. De pronto Goku se sujetaría de la garganta. Un fuerte dolor lo agobiaría. Sentía que se estaba por morir. Su cuerpo entero levantaría temperatura además de sentir fuertes puntadas por toda la piel. Cuando creía que no lo resistiría más, de pronto explotaría su ki. Desde su cuerpo, una sombra oscura brotaría y ésta tomaría su propia forma. Era como otro Goku pero con los ojos completamente negros. «¡No puede ser cierto!», diría Goku mientras recuperaba el aliento. Goku se pondría en guardia, notaría la hostilidad en su doble. De pronto, el otro Goku explotaría su ki a gran nivel logrando el Super Saiyajin Blue. Este ser se lanzaría con todo hacia Goku y lo atacaría con gran fiereza. Goku casi no podía esquivar los ataques, puesto que estaba realmente agotado por el sufrimiento que sufrió recientemente. En un momento Goku caería al suelo. Trataría de elevar su ki, pero se sentía muy cansado. «Ya entiendo con qué de esto se trata», diría Goku. «Esa es una parte de mí». Goku se pondría en guardia, cerraría los ojos por un momento y respiraría hondo. De pronto su cabello comenzaría a flamear tenuemente. Un aura blanquecina rodearía su cuerpo. Estaba manifestando el primer estado del ultra instinto. El otro Goku se lanzaría con todo hacia este, pero al atacarlo con una serie de golpes consecutivos, Goku los esquivaría por completo. En un momento Goku lanzaría un golpe preciso sobre su doble. Una gran cantidad de energía atravesaría su espalda. Aquel ser quedaría inmóvil y caería de rodillas. «Listo, te vencí», diría Goku. Whis estaba a nada de llegar. Notaba como el ki de Goku estaba cambiando. «¡Maldición, casi llego!», diría Whis. «Tengo que matarlo con mis propias manos antes de que lo haga». Aquel ser igual a Goku comenzaría a convertirse en energía. Goku la aceptaría incrementando su poder a gran nivel. De pronto el cabello de Goku se volvería de color blanco al igual que sus ojos. Whis llegaría a aquel planeta y en cuanto vea a Goku se lanzaría con todo hacia él. Intentaría atacarlo con el filo de su mano para rebanarle la cabeza, pero Goku sujetaría su muñeca justo a tiempo. «¡No es cierto!», diría Whis desconcertado. Goku observaría con frialdad a Whis. «¡No te creí! ¡Le creí a Freezer!», diría Goku. Goku golpearía el pecho de Whis, alejándolo varios metros. El ángel quedaría encorvado con un importante dolor. «¡Maldición! ¡No puede ser que un mortal sea tan fuerte!», diría Whis. «¡Wiss, tu error fue traicionarme!», diría Goku. «¡Ahora no solo acabaré contigo, también con el resto de los ángeles!». «¡Sé que Vados estaba contigo, así que seguramente todo el resto tenga algo que ver en esto!». Goku se lanzaría con todo hacia Whis, pero la presencia de Vados lo interrumpiría. «¡Hermana!», diría Whis. «¡Wiss, lamento llegar tarde!», diría Vados. «¡Señor Goku, temo informarle que su vida debe de acabar!». Vados diría eso muy decidida mientras que miraba a Goku. «¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku logró superar sus poderes?» «¿Goku es más fuerte que Whis?» «¿Y también?» «¿Goku podrá derrotar a todos los ángeles?» «¿Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría?» «Y bueno amigos, hasta aquí la parte 2 de esta teoría de Goku versus los 12 ángeles divinos. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.